Estamos hoy acá reinaugurando el servicio de radioterapia para poder ofrecerle no solamente a los pacientes caraboveños, sino a los pacientes venezolanos en general, el servicio de radioterapia para el tratamiento de enfermedades oncológicas. Ya nosotros podemos ofrecérselo de forma gratuita acá en el Hospital Oncológico Doctor Miguel Pérez Carrera. 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Con mucho amor le entregamos la cava al pueblo de Carabó y al pueblo de esta región centro-occidental los aparatos con la tecnología más moderna para el tratamiento del cáncer en Venezuela. Y vamos haciendo el milagro del renacimiento de la salud y la educación pública de Venezuela paso a paso. Y lo que vamos es para adelante, ¿oíste? Nada ni nadie nos va a detener. Tenemos que lograr construir ese poderoso sistema público de salud que es el sueño de nuestro país. Les deseo que celebren su amor y su felicidad con abrazos, con besos y de manera grandiosa. ¡Que viva el amor! ¡Que viva la amistad! ¡Que viva la felicidad!